En el Instituto Profesorado de Arte, IPA, mañana, viernes 16 de junio, a las 18.30 horas, cito en Avenida Mitre 851, se va a realizar un seminario sobre Introducción a la Historia del Arte. Esto apunta a los alumnos de la carrera de la Tecnicatura en Gestión Sociocultural y a los alumnos y docentes de las artes visuales y también para el público en general que quiera o que se interese en ampliar sus conocimientos. Hay un pequeño costo que para los pequeños gastos de 80 pesos. La expositora es la profesora María del Carmen Márquez. Los temas que se van a abordar en el módulo primero, Grecia y Roma, arquitectura, pintura y escultura. En el módulo dos, el barroco, también pintura, arquitectura y escultura. Y en el módulo tres se van a abordar los siguientes temas. El impresionismo y pos-impresionismo, vanguardias del siglo XX y estéticas contemporáneas, sus fundamentos. El protagonista principal sos vos.